La presidencia informa que se encuentra en la antesala el diputado electo por el Distrito de Mendoza, don Sebastián Bragañolo. Si hay asentimiento, se lo invitará al estrado a prestar juramento. Asentimiento. Invito al señor diputado electo por el Distrito de Mendoza a prestar juramento, don Sebastián Bragañolo. Se invita a la Honorable Cámara de los Señores Diputados a ponerse de pie. ¿Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporado. Gracias. 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 Gracias.